Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Muchas gracias por la entrevista y por la posibilidad de poder Bueno, contar y difundir la lucha del estudiante acá en Argentina Que ahora se han alzado, pero en general Bueno, un poco para comenzar a explicar el proceso De por qué hoy están saliendo los estudiantes No solo saliendo a la calle, sino tomando facultades Haciendo asambleas que cada vez son más grandes A lo largo de la semana pasada Y esta semana vimos crecer asambleas en todas las facultades del país En la mayoría de las universidades del país Yo diría que todo arranca un poco el 23 de abril Acá en una marcha masiva y en una marcha histórica Porque fue una de las marchas más grandes En los últimos 10 años, por lo menos De todas, no solo del movimiento estudiantil O en defensa de la educación pública Sino una de las movilizaciones más grandes Que se hicieron en los últimos 10 años Que fue para pedir por el salvataje a las universidades Fue para pedir el financiamiento mínimo Para que se sostengan las universidades Que serían financiamiento para comprar todas las cuestiones logísticas Para poder pagar el mantenimiento a las universidades Más no una recomposición salarial a los docentes Y a los no docentes Por lo tanto fue eso La gente salió masivamente Y salieron desde muchos sectores No solo desde la izquierda Sino también del peronismo Y hasta incluso de sectores del radicalismo Que es un partido que Contradictoriamente Está votando ahora Las leyes Junto con mi ley Con el presidente Salieron amplios sectores Y salió masivamente La sociedad también Y con una aceptación muy fuerte Está bueno recalcar Que la lucha por la universidad Y la universidad pública Acá En Argentina Es un bastión Innegociable Para amplios sectores De la sociedad No solo para quienes pensamos Que la universidad Tiene que ser pública Tiene que ser de calidad Sino para el conjunto De la sociedad Que ve que la universidad pública Es una Es una forma De Bueno De mejorar su calidad de vida De tener El famoso ascenso social ¿No? Y Y bueno Es un bastión en muchos sentidos En la producción de ciencia En la producción de conocimiento Y demás Entonces yo diría que Todo arranca ese 23 de abril En el que un poco Se le demostró Al gobierno de Milley Que Venían valentonados Con Leyes Y atacando a todos los sectores Sin mucho escrúpulo Digamos A fuerza de DNU De decretos De urgencia Atacando a la salud Atacando a la educación Atacando a Trabajadores estatales A los distintos ministerios Etcétera Con la universidad pública Se le puso Un llamado Atención Muy fuerte Y fue un primer paso Yo creo Después de ahí El 23 de abril Sucedieron Muchas cuestiones Estoy haciendo Un recorte ¿No? A lo universitario Sí Importantísimo Luego de ahí Pasaron varios meses Y en agosto Recién Podríamos decir Que se retomó Perdón Pasaron muchos meses En que En el salario De los docentes Siguió Siguió Perdiendo valor Digamos Hoy Un docente Con 30 horas De trabajo No llega A la canasta Básica Con todo Lo que eso Significa No solo Para la calidad De vida De los docentes Sino también Para la calidad De la educación Cuando los docentes Tienen que Los titulares De cátedra Incluso Tienen que Agarrar varios Trabajos Para poder Sostener Sus vidas Se hace muy Difícil Poder Pensar En una En una Producción De conocimiento Que 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 bueno Tenga Eso El sustento Que tiene que Tener En materia De 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 Económica De financiamiento Del estado Por lo cual También perjudica A los estudiantes Y a la calidad Educativa En general Entonces En todos estos meses Que pasaron Recién en agosto Se Podría decir Que se retomó Algunos planes De lucha Desde los gremios Y sindicatos De De docentes Universitarios De no docentes Universitarios Ya exclusivamente O Bueno No exclusivamente Pero Por financiamiento Educativo Pero que tenga que ver Con la recomposición Salarial Y se retomó Ese conflicto Con Con medidas Que Al menos Nosotros De los Maragunta Y De otros sectores Como que caracterizamos Que 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 no tuvieron La profundidad Que Deberían haber tenido En el sentido Que eran Paros Aislados Medidas De visibilización Que no Que no Tenían la contundencia Que 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 necesitaba El nivel De ataque Que Está haciendo Mi ley Con la educación Y con Los demás sectores Y esto tiene que ver Un poco Y ahí Un poco Caracterizo Como viene También la composición Del movimiento Universitario Ya Porque no es solo Estudiantil Sino de docentes También Y no docentes Está dirigido Podríamos decir Por direcciones En los gremios Que muchas veces Se quedan cortos Con los planes De lucha Bastante Moderados A la hora De plantear La lucha Y siempre Con un pie En el plato En la negociación Y bueno Eso la verdad Que Que no permite Tanto La discusión Por abajo Entre estudiantes Entre docentes No permite Tanto Procesos De De asambleas De discusión De tomar De tomar La lucha Por la educación Pública En las manos Realmente De las bases Sino que Por momentos Burocratiza Esas medidas Y bueno No logran El resultado Que tienen que lograr Que tiene que ser Que toda la comunidad Educativa Se movilice Entonces bueno Después de agosto Y después De una serie De planes de lucha Y demás Llegamos a la segunda Marcha educativa Que fue el 2 de octubre Ahora hace poco En la que otra vez Volvió a ser Una marcha federal En todo el país Muy masiva Ya no tan grande Como la primera Que fue realmente Impactante Pero sí fue Muy importante En términos No solo de números Sino también de De lo que significa Para volver a ponerlo En freno A las políticas De ajuste De mi ley ¿No? Y esta nueva marcha Bueno Se da En el marco En el que En el que el gobierno Ya había vetado Días Semanas atrás Un aumento Magro Super magro De 15.000 pesos A los jubilados El parlamento Digamos Le aprobó el veto Lo cual También ahí Empieza a haber Un costo político Desde la sociedad Que ve que No es Solo este gobierno Sino también Sus cómplices En el parlamento Empiezan a Votar Y vetar Leyes Que Perjudican A los sectores Más ¿No? A los jubilados A sectores Que 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 bueno Tienen gran apoyo De la sociedad Porque Son sectores Que Que sus luchas Podríamos decir Son históricas Y vienen perdiendo Hace mucho ¿No? El 2 de octubre Hay una segunda Amorización Que se da En ese marco ¿No? Posterior a toda Una lucha De los jubilados Que también salieron A la calle Los jubilados Ahí un poco Yo creo Que marcaron El camino ¿No? Una paradoja Pero Los más Viejitos Los más Que más años Tienen en nuestra sociedad Marcaron el camino Para que Los más jóvenes También salgamos Ahora a las calles También los estudiantes Y me parece Que eso fue Fundamental Y ahora El 2 de octubre Luego de la amonización Que fue En contra del veto De mi ley A la ley De financiamiento Universitario Que era una ley Que era Muy básica De una recomposición Muy básica Y muy elemental No era Por lo que Pelearíamos Si tuviéramos La oportunidad De luchar Por un real Un real financiamiento A la educación Esa ley Se vetó Es decir Que hay una Victoria Entre comillas De mi ley En ese sentido Digo victoria Entre comillas Porque Lo que se ha ganado En materia De movilización Estos últimos días Es impactante Y es muy importante Se tomaron facultades En todo el país Como digo No sé si Si queda alguna universidad Que no haya sido Tomada Algún establecimiento Algún establecimiento Hubieron Asambleas Masivas Masivas Asambleas No solo estudiantes Sino interclaustros Entre estudiantes Docentes Y no docentes Que empiezan A Pensar planes De lucha Más profundo Porque Claramente se ve Que si no es Que si no es Con la movilización Si no es Con medidas De toma Este gobierno No entiende Otro No entiende Otro idioma Y eso me parece Que es un despertar Muy Muy positivo De la comunidad Educativa Pero del movimiento Estudiantil En particular Que venía De Por lo menos Diría cuatro años De De dormir La siesta Podríamos decir Que fue Desde la última Desde el último Proceso Con Macri El último gobierno Neoliberal Podríamos decir Profundamente Neoliberal Pero que atacó Directamente También a la educación Y ahí también Tuvimos que salir En el año 2018 A A tomar facultades Movilizarnos Y desde ahí Hubo un proceso De institucionalización Bastante Bastante profunda De De peronismo Y de otras fuerzas Que 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 bueno Institucionalizaron Muchas luchas Así que Estamos en ese marco Ahora ¿No? Como Movilizándonos Y Y en proceso Por abajo Que son Muy positivos Son Muy pegadógicos Para Para Los estudiantes Y los jóvenes Que por primera vez Se suman A un proceso De defensa De sus propios derechos ¿No? Como Eso es muy importante ¿Te parece que es posible Avanzar en eso? Quiero decir que Tienen el congreso También en contra Porque pues Han mantido El veto ¿Y cómo Y cómo Y cómo ¿Qué piensan Que puede ser Esos próximos días De la lucha Con las universidades Tomadas Con Un poco De la opinión Pública También Muy favorable A la lucha De toda la gente ¿Cómo O qué piensan Que puede pasar Ahora? Mira Justo Ayer Y anteayer Estuve En muchas Asambleas Que se convocaban De un día Para el otro De manera Autoconvocada Con Con mucha Revolución Digamos Y mucha necesidad De De no dejar pasar Esta cuestión Digamos Este veto Infame Y Y bueno Que ha hecho El gobierno El presidente Millet Y también Bueno Como digo Sus cómplices En el parlamento Yo creo Que A pesar De que De que tengan Sus cómplices En el parlamento De que Estas Leyes Se voten Hay un acumulado Que viene De Como te decía Desde el 2018 Y que está en la memoria Del pueblo ¿No? Este acumulado De que las salidas Son colectivas De que las salidas Son Organizándose Desde abajo Y con la Con la fuerza propia Sin esperar mucho De De los diputados De los legisladores Y demás Me parece que Ese acumulado Tiene una potencia Que Que se renueva Cada vez que Que se Que se abre Un nuevo conflicto ¿No? Entonces me parece que Que La perspectiva está Súper abierta A que sucedan Cosas que hasta ahora No nos imaginamos Porque Porque es eso ¿No? Cuando Cuando el movimiento Estudiantil De jóvenes También De jubilades Y otros sectores Se levantan Hay algo Que sucede Que es la unidad De muchas luchas Que no es solo La lucha Por el presupuesto Estudiantil Y el presupuesto Universitario Sino que se nota Que Que mi ley Vino por todo Y que Que estos procesos De lucha Que se están dando Porque no fue solo En la universidad Sino En la semana pasada Se tomó también Un hospital público Que quiso cerrar mi ley Que fue Enormemente Acompañada Por la comunidad Hubo un proceso En el que En el que Todos los gremios De distintos sindicatos Los distintos sindicatos Perdón De gremio Se unieron en asamblea Y no pudieron ir Negociando Por otro Por otro Sino que tuvieron Que Que ponerse A discutir en asamblea Con todos Con todos Los residentes Con todos Los médicos Y lograron Que no se cierre El hospital Entonces Me parece que Empiezan a haber procesos Que tienen su reflejo Objetivo En la realidad Digamos Y subjetivo De cara a que A que la gente Sabe Está empezando a saber Que Que con la fuerza propia Que con Que con su propia organización Puede Puede imponer ¿No? Y me parece que eso Tiene un 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 valor Innegable De cara A las próximas semanas Que me parece Que va a ser fundamental Ya se están hablando Que el lunes Van a haber Asambleas Interclaustro En prácticamente Todas las facultades Del país Todas las universidades Del país Y de ahí Van a salir Planes de lucha Que me parece Que Que no tienen Otro horizonte Que profundizar La pelea Creo que Que va a haber Una nueva movilización De características Ojalá similares A las que viene Habiendo Y Y creo que Al gobierno No le está Haciendo Barato Como decías Vos Que Que bueno Tiene una gran Aceptación La defensa Por la universidad Pública Y la universidad Pública En general Y me parece Que no le va a ser Gratuito Al gobierno No lo decimos Solo desde Los sectores De izquierda O Más progresitas Sino que Que lo están Sabiendo Los sectores Más Conservadores Pero yo creo Que va a ser Fundamental El horizonte De unir Las luchas De que Si bien Estos procesos Son Estos procesos Desde abajo Son largos Son Procesos que También se van Armando A medida Que vamos Encontrando Formas De lucha Formas De Organizarnos Pero Pero creo Que también Tienen que tender Hacia una Unidad Con todos Los sectores Que están En lucha Porque Porque Miley no solo Vino por la Universidad Pública Sino que vino Por todos Los derechos De la clase Trabajadora En general Y Bueno Sabemos La potencia Que tiene El pueblo Cuando se levanta Un poco Esa era nuestra Consigna Por supuesto Es un poco Sorprendente Cuando se mira La realidad Argentina Porque Miley fue Muy claro En su campaña Diciendo que Iba a acabar Con las Universidades Los hospitales Los servicios Públicos O sea La población Que ha votado En Miley Ha votado Sabiendo De eso Me causó Extrema Extrañeza Cuando en su Tomada De posse Decía Vamos a acabar Con los hospitales Y la gente Entonces Ahora están Viendo Que si Se va a pasar Si no Se movilizaron Me parece Si yo creo Que está llegando Ya también Las consecuencias De estas políticas Como hacías Ultra Ultraliberales Que no quieren Al Estado Para nada En el medio Pero más que no Querer al Estado Quieren Toda la ganancia Para los empresarios Eso es lo que está De fondo Hay una transferencia Que se ha visto En los últimos Ocho años En realidad Acá en Argentina Y creo que en la región En general Una transferencia De ingresos De la clase Trabajadora A ese porcentaje Mínimo Que son Los empresarios Los más ricos Del país Que es tremenda Pero que en este último año Se ha acrecentado Porque la pobreza Y el ajuste Para los de abajo No es solo Una cuestión De Como lo quiere hacer Pasar mi ley Que es un ajuste fiscal Para que den los números Sino que es una transferencia Enorme De quienes somos Explotados todos los días A quienes Explotan Eso es lo que está De fondo Y un poco también Lo que está de fondo Es querer quebrar La organización De la clase Trabajadora Para que no podamos Ponerle estos frenos Y me parece que Estos elementos De lucha Son importantísimos Y me parece que Le están demostrando También a esa gente Que como decías vos Que votó A mi ley Y que está haciendo Lo que dijo Que mucha gente Lo votó pensando Que no va a hacer Lo que dijo Y que lo votó Como una opción Para que no siga El peronismo Porque también Yo creo que La votación De la elección De mi ley No se puede entender Si no es En el marco De una Profunda Desconfianza En los partidos Tradicionales Digamos En los que venían Siendo los partidos Tradicionales Y en una profunda Desazón Frente a las promesas Del progresismo Que Y bueno Del peronismo Que vino a suplantar A un gobierno neoliberal Que fue el de Macri Con Bueno Con promesas Que no solo No se cumplieron Sino que Que en muchas materias Se profundizó Y se avanzó En la En la precarización De la vida En la precarización De muchas cuestiones Que ni hablar No tiene en comparación Con lo que estamos Viendo ahora No estoy Para nada Querían hacer una comparación Pero Pero me parece Que en ese marco Se da la elección Y Y bueno Son los contextos Que nos tocan Y me parece Que hay que ir Demostrándole A esa A esa sociedad A esos trabajadores Que votaron A mi ley Que 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 bueno No 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 La única La única respuesta No es solo El voto Sino que también Podemos Hacer algo Con nuestra organización Y Y que Nada Hay Hay posibilidad Hay espacios Para ellos también Siempre que Que hay movilizaciones Y demás Hay un cántico Que dice El que no salta Votó mi ley Y Y A menos nosotros Nuestros Nuestros compañeros No saltamos en eso Porque creemos que también Esos trabajadores Que Que fueron Desafortunadamente Bueno eso Como traicionados Puede ser Por Por los gobiernos anteriores Tienen que tener un espacio acá Porque Porque La clase nada más